Amores en el alma, amores en el alma Voy con la garganta removiendo mi motor Y con la guitarra voy perdido en un montón de besos en el agua Besos en el agua Coquillas sonrientes que arrullen cerca mío La cara de los sueños y el cuerpo sumergido Abrazos en el agua Abrazos en el agua Y soplar y flotar Bailar Arras del suelo Y soplar y jugar Bailar Arras del suelo Arras del suelo El hombre de niña El hombre de niña El hombre de niña Amores en el alma Amores en el alma Voy con la garganta removiendo mi motor Y con la guitarra voy perdido en un montón de besos en el agua Besos en el agua Comillas sonrientes que arrullen cerca mío La cara de los sueños y el cuerpo sumergido Abrazos en el alma Abrazos en el agua Y con la guitarra voy perdido en un montón de besos en el agua Y con la guitarra voy perdido en un montón de besos en el agua Y con la guitarra voy perdido en un montón de besos